No vio la hora de salir de casa Y no te conviene que yo soy de raza Vaya, con la luna me entran las ganas Un tequila que me desata Me preparo y afilo garras Llego a la noche y vuelvo a salir Lo llevo en la sangre y yo soy así El hambre me llama, la casa empezó Mejor que te escondas que aún no sale el sol Llego a la noche y vuelvo a salir Lo llevo en la sangre y yo soy así Tres de la mañana pierdo la razón Porque en esta selva Yo soy el león Yo soy el león Yo soy el león No pueda haber dos en ojos Yo soy el león Lo hago a mi manera, no necesito traje Me gusta lento pa' que el party trabaje Y con esa música me pongo salvaje Abre la jaula que la fiera sale Baila, baila, pa' descontrolar De este party nadie se va Beba, beba, un traguito más Esto ya sube y no va a parar Llego a la noche y vuelvo a salir Lo llevo en la sangre y yo soy así El hambre me llama, la casa empezó Mejor que te escondas que aún no sale el sol Llego a la noche y vuelvo a salir Lo llevo en la sangre y yo soy así Desde la mañana pierdo la razón Porque en esta selva Yo soy el león Yo soy el león No pueda haber dos en ojos Yo soy el león Baila, baila pa' descontrolar De este party nadie se va Beba, beba, un traguito más Esto ya sube y no va a parar Baila, baila pa' descontrolar De este party nadie se va Beba, beba, un traguito más Esto ya sube y no va a parar Llego a la noche y vuelvo a salir Lo llevo en la sangre y yo soy así Desde la mañana pierdo la razón Porque en esta selva Yo soy el león 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 Yo soy el león